Yo siempre quise ser cocinero profesional y lo conseguí, o por lo menos creo, en ello estoy. Y igual que mis compañeros, tenemos predilecciones a la hora de hacer de comer, a mí me encanta hacer arroces y me encanta que mis clientes cuando le doy esos arroces disfruten con ellos, por eso confío en Arroz Sabroz, porque sé que es el único que me queda con el grano entero que absorbe todos los sabores y que va a quedar siempre en el estado óptimo. Hoy vamos a hacer un risotto de rúcula y achicoria y para ello necesitamos arroz sabroz, rúcula, achicoria, caldo de verduras y de carne, nata líquida, queso parmesano, aceite de oliva y un poquito de sal. Para comenzar nuestro risotto, tan fácil como poner una cazuela al fuego, ponerlo al máximo y añadir el caldo de carne y de verduras. Un poquito de aceite de oliva que a mí me gusta siempre que le da una gracia especial y vamos a dejar que hierva. Ya tenemos hirviendo el caldo de verduras y de carne y solamente nos queda abrir nuestro arroz sabroz y añadírselo. Aquí tenemos un cacillo siempre bien repartido para luego moverlo lo menos posible. Y un segundo cuenco, añadimos el segundo cacillo, lo agitamos un poquito para repartirlo por cortada la cazuela y dejamos hervir a fuego medio. Ya han transcurrido 10 minutos desde que añadimos el arroz al caldo hirviendo y es el momento de añadir la rúcula y la achicoria. Para ello cogemos un montoncito de rúcula y picamos. Tampoco hace falta picarla muy fina, muy fina, muy fina. Fijaros, de esta forma nos va a valer. La añadimos al arroz y continuamos haciendo lo mismo con la achicoria. Lo prensamos y de esta forma nos es más sencillo picarlo. Además la achicoria tiene un sabor muy especial. Se la añadimos al arroz y lo tenemos casi casi listo. Removemos bien todo. En este caso, como se trata de un risotto, no importa que removamos el arroz. Unificamos bien toda la verdura que le hemos echado con el arroz y vamos a dejar que termine de cocerse. Ya ha transcurrido un tiempo total de cocción de los 18 minutos y solamente nos queda añadirle la nata. Le añadimos bien la nata líquida y vamos a remover. Nos va a quedar cremoso, cremoso. Como veis, no ha secado del todo el arroz y con la nata, la cantidad de grasa que tiene le va a dar una untuosidad y una melosidad increíble. Es el momento de ponerlo a punto de sal, dejadme que lo pruebe. Muy rico, muy rico, muy sabroso, pero una gotita soso. Le echamos sal, volvemos a remover todo el conjunto y por último le añadimos el toque especial. Todos los risottos tienen que llevar un buen queso parmesano. Para ello, el queso. Cortamos un cachito y lo picamos. A mí me gusta encontrarme cachitos de queso cuando me como el risotto. Hay gente que le gusta echarlo en polvo, echarlo rallado. A mí particularmente echándolo en taquitos que funda un poco, que le dé todo su aroma y su untuosidad, la cantidad de grasa que tiene el queso, pero que te lo encuentres a la hora de comer el arroz. Aquí lo tenemos, como veis, directamente sobre el arroz. Removemos todo el conjunto y ya tenemos el risotto hecho. ¿Qué os parece? Ha sido súper fácil, súper sencillo y queda extraordinario. Vamos a emplatarlo. Para ello, un platito hondo, en este caso. Tenemos aquí una cucharita y sin más, vamos a emplatar una ración. Con 3-4 cucharaditas yo creo que está bastante bien. Es un arroz muy consistente, que tiene mucha materia grasa y tampoco hay que abusar de ello. Le rematamos con unas hojitas de rúcula y un toque de color que siempre da la chicoria. Un fantástico plato sencillo de hacer y que queda siempre estupendo con arroz sabroz. Un sabor inigualable.